¿Qué tal mis hermosos? ¿Cómo están? Así que como vieron en el título, en el día de hoy vamos a estar hablando de las 7 tiendas o más bien de las tiendas más económicas que conocí por estado para comprar en estas tiendas mis hermosos, ustedes de verdad pueden comprar hasta para revender a precios súper increíbles, súper asequibles Ahora bien, aquí viene uno de los tips muy principales para comprar, para vender principalmente, o sea cuando vas a comprar mucho para ti mismo no puedes traerlo en maletas, si lo puedes traer pues felicidades sé que las personas que viajan en primera clase no importan las maletas que traigan o que como que tienen hasta 70 dólares, 70 libras perdón para traer sus maletas y eso está súper grandioso, en mi caso yo viajo en clase básica y no es malo, solo que no tenemos eso El punto es que lo que te recomiendo a ti es hacer una caja si no tienes idea de lo que te hablo te dejo fotos por aquí de la recopilación de videos que tenemos en esas cajas cuando la mandas desde Georgia y los pueblos pequeños principalmente te cuesta 100 dólares pero si la mandas desde New York o New Jersey, en este caso yo que vive en República Dominicana te cuesta 60 dólares elige un embarque que realmente sea responsable con tu caja y que no te vayan a sacar objetos porque sé de muchas personas que han vivido muy malas experiencias que piensan que mandaron algo y que cuando llegan aquí no traen nada de eso pero no se diga más, vamos a comenzar con nuestro recuento de las tiendas más económicas para comprar muchísima ropa en los Estados Unidos si eres nuevo aquí y no tienes idea de lo que te estoy hablando entonces suscríbete y únete a la familia más divertida apóyanos, hoy más que nunca necesitamos tu suscripción para seguir llevándote contenido súper informativo y súper entretenido por igual suscribirse es súper fácil, es gratis solamente tienes que darle clic a ese botoncito rojo más abajo que dice suscribirse y activar las notificaciones para que todas las semanas estés al tanto de cada uno de los videos nuevos que estaremos subiendo vamos a comenzar por el primer lugar que llegué y que fue señores lo que más me sorprendió quiero que sepan que estas tiendas definitivamente no tienen comparación con las otras llegué directamente a Georgia y las tiendas que más me sorprendieron fueron Goodwill y Ross oh my god, vamos primero con Goodwill, ok Goodwill es una tienda que realmente la gente hace donaciones y ellos para recopilar dinero venden esa ropa aquí vinimos a Goodwill y según me explica mi tía aquí trae mucha, ok míralo ahí, mucha ropa de donación y la venden a muy buen precio pero le puedo decir que todo eso que te deben allá es 82 dólares y hay mucha, mucha, mucha ropa ellos tienen todo a nivel de todo Estados Unidos y eso está súper chulo, llevan la ropa que no usa y la venden a personas a un bajo costo así tú puedes tener ropa a un muy buen precio y por igual con esas donaciones ellos ayudan a otras personas y es súper increíble hay varias tiendas pero en Georgia hay una en especial donde hacen especial toda la semana principalmente martes, miércoles, jueves y viernes si no me equivoco, no recuerdo bien el punto es que la ropa está de un dólar, o sea el martes está en un dólar el miércoles está en 75 centavos y el jueves está en 50 centavos, o sea sí, 50 centavos eso viene diciendo que cuando está en un dólar aquí en República Dominicana venden siendo 52 pesos, 50 pesos con la tasa de cambio de venta pero puede ser aquí 49 pesos realmente y está buenísimo, yo cuando llegue la caja de las cosas que compré por la que la gran mayoría, o sea la caja que mandé la mandé directamente desde Georgia y todo lo que está ahí lo compré en Goodwill le voy a hacer un mega jaúl para que vean todo lo que compré con ellos y tengo algunos artículos que conseguí en Ross, que también se lo quiero mostrar a ustedes para que vean la comparación de precios de lo que hay allá y de lo que hay aquí Goodwill definitivamente en esta semana de especiales es increíble hay que hacer su fila, hay que organizarse para entrar es como aquí le llamamos una pulga, lo único que todo está muy organizado en Purchase aquí hay una tienda que se llama Mundo que hace lo mismo y tiene muy buenos precios sé que muchos de ustedes dirán, pero para qué voy a ir allá a comprar como si fuera una pulga déjenme decirle que allá hay ropa con etiquetas nuevas de muy buena calidad que en otros lugares una pieza de 1 dólar o 50 centavos tú lo consigues en 12 dólares por lo tanto si estás en un pueblo como Georgia te recomiendo que visites Goodwill y te vas a ahorrar muchísimo dinero con 100 dólares no quieren ustedes saber todo lo que compré es más, las cajas, hice dos cajas y esas cajas se hicieron con menos de 200 dólares voy a poner 200 dólares y quiero que vean toda la ropa que traje ahí que sé que a muchos de ustedes les va a sorprender la segunda tienda que vi en Georgia que me impactó muchísimo es definitivamente Ross oh my god, Ross definitivamente es como dice la gente aquí en República Dominicana el final es lo mismo, Guess & Taylor, Ivanka Trump diferentes marcas allá que te ponen hasta el precio o sea pueden decirte que de 100 dólares te va a costar 40 dólares y viceversa, compré allá una cartera que es que me encantó o sea que aquí me hubiese costado algunos 4 mil o 5 mil pesos y allá estaba súper económica como en menos de 40 dólares si no me equivoco compré, compré esta mochila Aldo que me encanta señores esta mochila me salvó la vida porque ahí yo llevé otra mochila que compré aquí que era hipermeable, la llevé más para la cámara y para mi celular y todo lo como que tenía que andar que como les dije en uno de los primeros videos tienen que andar súper cómodo cuando van de turista principalmente entonces esta mochila es muy cómoda costaba, me costó 20, 25 dólares y miren, o sea es Aldo, es original, es súper cómoda el punto es que allá en Ross todo lo que venden es original no estás comprando una copia, una falsificación o una imitación de un producto todo es original, todo está a muy buen precio hay muchísima ropa, hay muchísima decoración y definitivamente es una tienda muy buena para comprar vestidos principalmente profesionales anteriormente cuando yo trabajaba para lo que era el mundo de los seguros en general, de riesgos o de salud siempre uno tiene que ir a distintas conferencias o distintos tipos de cócteles donde tienes que tener un vestido decente pero a la vez representable y realmente me costaba mucho ir a la tienda y dar hasta 4 mil pesos por un vestido que iba a usar una sola vez cuando allá definitivamente puede estar por un vestido solamente 800 pesos y es el mismo vestido que te venden en la tienda aquí en República Dominicana así que es una muy buena opción Ross para todas aquellas personas que les gusta negociar porque realmente le vas a hacer un favor a muchísima gente vendiéndoles ropa que tal vez tienes que ponerle el precio para ganar dinero y para cubrirlo del vuelo, claro está pero si vas con bastante dinero puedes comprar muchísima ropa y venderla a muy buen precio y sobre todo original otra cosa que compré en Ross fue unos zapatos Calvin Klein que me encantaron son estos zapatos, ya los usé para trabajar estos zapatos dicen que costaban 59 dólares y yo lo compré en 24, déjame ver si lo pueden ver aquí ahí está, no sé si lo pueden ver son Calvin Klein o sea, y está buenísimo este zapato, me encanta ellos se dañaron un poquito en la maleta, no lo voy a negar y eso es lo malo de comprar para traer para acá o sea, la ropa se te puede dañar tienes que tener un poquito de cuidado como la empacas, como la traes y realmente a mí me pasó una situación que mi prima en New Jersey Carolina, mi amor, te amo, gracias por todo me dice, trae dinero porque aquí hay tiendas mucho más económicas y no fue así realmente todas las tiendas que voy a mencionar esas son las tiendas que venden mucho más económicas ropa de calidad en Goodwill hay que rebuscar más porque es ropa usada y ropa nueva puedes encontrar de todo un poco pero tienes que buscar mucho pero puedes ahorrarte muchísimo dinero y en Ross ya es a nivel de boutique donde vas a conseguir ropa de marca de muy, o sea de ropa de marca impecable de excelente calidad a precios inimaginables o sea, déjenme decirles que es algo único en Carolina del Norte tenemos a Bullington Bullington también hace increíbles rebajas de diferentes cosas de decoración tienen el mismo concepto de Ross prácticamente pero los precios no son tan bajitos y hay todo tipo de ropa y no hay tantísimas ropa de marca pero los precios no son tan bajitos como Ross yo particularmente prefiero Ross ya yéndonos directamente a lo que es New York allá particularmente no pueden ver muchísimas tiendas porque New York ya es la ciudad y todo es como caro lo bueno de New York es que tienes que estar muy atento a cada uno de los especiales que hacen en los malls como Victoria's Secret Bath & Body Works Macy's tiene que estar ahí como muy al pendiente Forever 21 y todas esas tiendas tiene que estar ahí porque va a haber un buen especial y tú vas a poder aprovechar pero una tienda que me sorprendió allá en New York se llama Payless Tresses es una tienda que se dedica principalmente a vender vestidos de gala pero no cualquier tipo de vestido vestido para tu boda para tu prom para todo lo prom allá es como si fuera la fiesta para graduación de las personas que se van a graduar algo muy lindo Tayanara una de mis primitas está viendo todo eso y es como una fantasía así tipo película es chulísimo y con ella Ana fue a comprar unos vestidos yo no pude ir pero cuando me mostraron todo el día oh my god eso es demasiado todo o sea vestidos que te pueden vender a ti aquí en 13 mil 10 mil pesos allá tú lo puedes conseguir en 4 mil pesos no sé si ustedes saben pero aquí en República Dominicana alquila muchos vestidos número uno porque lo usas una sola vez número dos porque son muy costosos allá puedes conseguir cualquier tipo de vestido como una cosita así un defectito así que un ruedito que un zipper que algo dañado por 90 dólares 80 dólares 100 dólares los vestidos no pasan de 150 dólares y estamos hablando de puras bellezas es increíble de verdad que sí cuando ves esas cosas por eso le digo que es bueno salir fuera del país y ver tantas cosas porque dices oh my god ya entiendo por qué la gente que viaja siempre anda tan bonito porque realmente si eres inteligente y aprovechas cada uno de los especiales puedes tener la mejor ropa al mejor precio claro no te vayas en especiales a las tiendas comunes o a las tiendas esas de marcas porque no vas a poder porque hasta una media te puede costar uff muchísimo dinero o sea no vale la pena chicos y ahora que me acuerdo algo más de Georgia no tiene que ver con tienda de ropa pero sí de comida y me quedó o sea yo me quedé súper impresionada y es la tienda del dólar oh my god la tienda del dólar es la tienda donde todo todo absolutamente todo es a un dólar y yo les puedo decir que yo gasté 150 dólares o sea compré 150 artículos y fue algo increíble todo es a un dólar yo le dije a mi tía Isa allá tía el que pasa hambre aquí es porque quiere porque con 5 dólares compras comida hay frises de comida claro está hay marcas que son como imitaciones de otras pero aún así la comida no es mala yo la probé y dije wow es increíble eso me dejó de verdad la mente bloqueada porque dice si en los embarques la cosa no se complica puedo mandar una muy buena compra de comida para República Dominicana para los míos o para mi casa lo que sea o sea que está súper excelente vamos a volver a las tiendas y ahora nos vamos directamente a New Jersey en New Jersey allá en New Jersey tuve tres tiendas o dos tiendas dos tiendas perdón que fueron las que más económicas y más me impactaron primero tenemos Marshall en Marshall tenemos todo tipo de artículos allá fue la única tienda donde vi Michael Kors originales porque en Ross no había en Ross vi mucho Gucci vi mucho Aldo vi mucho Tommy High Figer vi muchas otras cosas pero no vi no vi Michael Kors no el punto es que Marshall tenía las Michael Kors a 100 dólares en especial Michael Kors que costaban 250 y 300 dólares y yo dije oh mi Dios pero el punto es que había muchísima ropa nunca tan económica como Ross nunca tan económica tampoco como Goodwill es bueno tenerlo en claro en Marshall lo que vi mucho que me encantó que me iluminó fueron las decoraciones para el hogar oh mi Dios las decoraciones para el hogar te dejan de verdad o sea pasmado está todo súper económico estamos hablando de muchísimas cosas muchísimas cositas ñoñerías que tú no puedes conseguir aquí que allá sí están que dices wow increíble me encantó otra tienda que vimos allá fue TJ Maxx en TJ Maxx o sea encontré maletas no maletita maletas de marca a muy buen precio en comparación al mercado por igual encontré muchísimos lentes déjenme mostrar los lentes que le compré para que puedan entender de qué les estoy hablando porque me gusta hablarle con base estos son algunos de los lentes que conseguí en TJ Maxx todos en 10 dólares originales muchísimos lentes yo le digo a mi prima allá a mi prima Isimer también que fue a verme desde Canadá bella gracias muchísimas gracias le dije tanto a Isimer y a Carolina Carolina eso no puede ser original de verdad que no porque había de todo pero esa fue la que me gustaron más estas que son tipo aviador son fósil original no sé si lo van a poder ver ahí no creo que lo puedan ver pero son fósil 10 dólares eso está muy bien porque aquí te la adjudican a un precio que ustedes no tienen idea y realmente hasta en la forma que puedes ver a través de ella es diferente oh my god que fina bebé me encantan de verdad que sí que me encantan o sea es como que es mi momento de glam déjame ponerla aquí que no se me guayan estas fueron las otras la marca de verdad dice que son Adrienne Vitadini no la conozco pero me encantaron hubo una señora que me dijo esto es muy fino de verdad que me gustaron muchísimo 10 dólares y aquí están son súper grandes pero de verdad que me encantan y siguen estas que son las últimas que compré allá son unas bananas republic que me gustaron muchísimo porque están así súper ligeritas tienen un pelo súper ligeritas y son bien chulas son súper grandes pero no sé por qué pero ahora me encantan los lentes grandes dije este pelo otra cosa que compré allá fue mi monedero ese fue mi monedero hay muchísimos monederos a 10, 12 dólares muchísimas carteras por igual allá en TJG Maxx también había Michael Kors al parecer en Georgia no se usa Michael Kors porque eso no había entonces aquí está es un Steve Madden es un monedero súper chulo me encantó a mí me encanta el dorado y este monedero de verdad que no se los abro porque está lleno de todas mis cosas personales pero estuvo muy chulo en 10 dólares muy lindo de muy buena calidad esas son las cosas más o menos que ustedes pueden conseguir en esas tiendas y que definitivamente vale la pena espero que esta lista le haya gustado les repito para lo que llegaron tarde y si no denle para atrás para que vean todo tenemos en Georgia a Goodwill a Ross en Carolina del Norte tenemos a Bullitton en Georgia también tenemos la tienda del dólar en New Jersey tenemos a TJ Maxx tenemos también a Marshall y también en New York tenemos a Payless Dresses así que mis hermosas hasta aquí la lista de las tiendas que puedes visitar en los Estados Unidos en cada uno de los estados que pude estar y que puedes pagar mucho menos por ropa de muy buena calidad ropa de marca y al mejor de los precios del mercado allá en Estados Unidos espero que te haya gustado y si es así no olvides darle me gusta a este video y si eres nuevo por aquí únete a esta gran familia apóyanos con tu suscripción es simple es gratis solo debes de darle click a ese botoncito rojo que está más abajo que dice suscribirse inmediatamente vas a pertenecer a esta hermosa familia mis hermosos los adoro espero que todo este palabrerío realmente les sirva de verdad que yo estoy muy feliz de compartir cada una de mis experiencias con ustedes de decirle todo lo que aprendo y que mutuamente nos ayudemos y aprendamos cada día más así que un beso grandísimo un beso grandísimo